Muchísimas gracias, Claudia, Josué, ya estamos listos con toda la información. Bueno, pues el día de hoy un panorama muy parecido a lo que hemos vivido durante estos últimos días. Siguen las zonas de convergencia en el país, sigue la nubosidad en algunos puntos, en otros todavía el ambiente cálido y también bochornoso, sobre todo hacia la parte del norte y del noreste. Amaneciendo muy agradable, muy fresco y después ya tornándose más incómoda la temperatura, esperando también la posibilidad de algunos chubascos aislados en algunas partes, sobre todo en las partes más altas de la región noreste. Sigue también la lluvia hacia el occidente centro-sur de la República Mexicana en las últimas horas. En cuanto a la imagen de radar, hasta el momento se presenta prácticamente poca la lluvia, si acaso en algunos sectores de Nuevo León. Para esta tarde esperamos 35 grados centígrados, cielo parcialmente soleado, la posibilidad de algún chubasco aislado durante la tarde no se descarta, como le decía. Y como se ha venido dando esta condición en los últimos días, es un periodo corto el que dura el chubasco. En algunos sectores se puede presentar, pero así es como nos están preguntando, ¿va a llover o no va a llover? ¿Quiero lavar el carro? Bueno, pues sí, la posibilidad de que caiga algún chubasco está latente. Así que bueno, ya usted sabe, ya usted decidirá. Medio nublado durante la noche y 27 grados centígrados es lo que se está esperando. Y vamos a echarle un vistazo a los siguientes días. Cielo medio nublado parcialmente soleado, 23 de mínimas, máximas de 34, 35 grados centígrados. Seguimos con esa tendencia, más nubosidad para el sábado. Pudiera llegar a presentarse algún chubasco muy aislado en las partes altas. El domingo y el lunes se mantiene cielo medio nublado parcialmente soleado, 35 grados nuevamente el valor máximo. Y para el próximo martes se va el termómetro un poquito más arriba, los 36 grados. Lo mismo para el miércoles, hasta el momento estimamos también cielo de medio nublado parcialmente soleado. Las mínimas muy agradables, frescas durante la mañana en los 23 grados. Sigue también para Nuevo León el cielo medio nublado en Anáhuac y en Sabinas, 38 grados. Como le decía, mucho calor en Montemorelos, en China y en Linares, entre los 39 y 35 grados, pero con la posibilidad de algunos chubascos y acompañados de tormentas eléctricas. Lo mismo para Tamaulipas, en gran parte del territorio se mantiene entre los 31 y los 37 grados. En Reynosa, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tampico, con chubascos y tormentas eléctricas. En Nuevo Laredo se mantiene soleado con 38 grados centígrados. Y en Coahuila, también lluvia para al menos Parras y Saltillo, con valores de 33 a 31 grados, Torreón.